buenos días y bienvenidos a otro blog de trabajo y ahora estamos otra vez en la cañada con el cliente de mi papá de 30 años donde limpiamos la basura el lunes y en este vídeo va a ser dos días juntos en uno porque son varias cositas que vamos a hacer y pues los voy a juntar los dos días y ahora vamos a plantar 15 árboles de georginia de 15 galones son los que les enseñe de atrás y del lado de la casa y van a ir aquí miren dónde estaba la basura que juntamos el lunes aquí ya está mi jefe excavando porque van a ir aquí los 15 árboles a cada pie que húmeda está la tierra por toda la lluvia que ha caído y los árboles están acá son estos mismos georginia es miren es que los la diamos para que no se maltrate con el aire y pues le vamos a dar ah que miren una vez más antes y les voy a enseñar después el after miren estos son los árboles dice mi jefe que miden siete y medio pies miren ya pusimos uno para ver cómo andamos de hondo y ahí está el puro fregadaso y ahorita va a seguir el otro y miren todas las tierras nomás que ya salió ahorita vamos por el otro miren así ya ya van a quedar ya nomás al último los vamos a enderezar y echarle la tierra bien hasta la muestra y ahorita voy a bajar el resto de los árboles y ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya es hora del lonche Estoy calentando mi Salmoncito otra vez con arroz blanco y calabacita y vamos a ver que trae mi jefe Trae otra vez chilaquiles chiles rellenos con tortillas tortas de camarón y pues, aprovecho Raza Ahorita mientras voy a preparar los nazos Para los sprinklers Ahorita voy a escarbar aquí Para hacer la conexión De los sprinklers de los árboles Con esta línea Mientras que mi jefe ponga los nazos de los sprinklers Y miren ahí está Y listo Miren raza ahí quedó bien Listo Que tal pues Ya testeaditos Todos los sprinklers Que diferencia quedó Y pues ahí tenemos que deshiervar Muchos planteros Y eso pues no lo voy a grabar Voy a ver mañana Buenos días raza Como les dije ayer Otra vez Estamos aquí Y les voy a enseñar lo que vamos a hacer ahora Miren ya deshiervamos ahí todo Eso es lo que hicimos ayer Aquí ya deshiervamos Todo allá Y allá atrás Y no más Ahora vamos a llevarnos una tierra Que sobró La de los árboles Que plantamos ayer Miren esta Esta Y una que Están escarbando acá Por un drain Miren esta tierra de aquí Y enfrente Y enfrente Como va a plantar Unas plantas No sabemos cuáles todavía Pero quiere que preparamos la tierra Con el roller tiller Por eso lo traemos Roller tiller Para dejar lo que Lo que se ocupe Para que cuando traigamos las plantas No más esté lista Ya la tierra Trabajada Y limpiada Ya ve a veces Hay unas hierbitas Raicitas Que salgan Y pues Hay que empezar Y vamos a echar esta primero ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren ahorita Vamos a echarla de allá Con la carretilla Vamos a rodear Y vamos a subir aquí Con esta rampa Y ya mi jefe La está cargando Y ahí va para arriba ¡Gracias! Ya acabamos con la tierra Nomás le dejamos poquito Para cuando se arregle el drain Se pueda emparejar bien Y tapar Y cambio de planes Primero Ahorita vamos a luchar La bocinita lista Aquí mi jefe Miren lo que trae Miren lo que trae mi jefe ¡Miren! Trae ¡Furusifu! Trae camarón empanizado ¡Furusifu! 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 Los planes se cambiaron Y ahorita llegó el cliente Para chequear como va todo Y cambiamos de planes Como está todavía bien mojado La tierra de enfrente En vez de meter la máquina Y preparar la tierra Como está muy húmeda Prefiere que le cambiamos Como sobraron dos árboles De 15 galones De los que plantamos ayer Plantarlos Porque está muy húmeda La tierra Miren Pueden ver Y se va a hacer lodo Con la máquina Les voy a enseñar Enfrente Miren Que húmeda está Se hace lodo Miren Entonces Ahora ahí vamos a hacer esto Meter la máquina Preparar la tierra Pero Miren Y se mira todavía Pero Les voy a enseñar Lo que vamos a hacer En vez de esto Este arbolito Estaba allí Ya los sacamos Miren Entonces Como sobró Dos de estos Este Lo vamos a plantar allí Y Sobra uno más De 15 Lo vamos a plantar Aquí por ahí Este de allá Ese árbol Que sobra Y ahí está Miren Ya se mira mejor Y ahora más Ese Y el otro De 15 Que falta ya Siempre vamos a poner El de 5 Acá Por el footing Del poste Del fence Porque Si quebramos El footing Se va a debilitar El fence Y vamos a poner El de 15 Galones Ahí por ahí Y ya se van a unir Ya cuando crezca Se van a mirar Más bonitos Y miren Ahí está Ya si quiere Después más Se pone unos De 5 Finish Miren que bonito Se miren Bien tupidito Bueno ya estuvo Por ahora Espero que les guste Este video Y les mando Un saludo A toda la gente Que me apoya Que miran mis videos Y ahí los miro Para la otra Chao